Bien, esta mañana estamos acá en la institución educativa inicial de Chicamita, la 1899. Estamos con la directora para que nos dé a conocer pues cómo también viene evaluando más que todo los productos Caliguarma, que siempre se brinde ese desayuno a los pequeños. ¿Qué tal, directora? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Agradecerle a Tele3 en primer lugar por la visita que nos está haciendo la institución educativa. Y en cuanto a los alimentos de Caliguarma, usted se dará cuenta de que están en perfectas condiciones. Recibimos esto muy bien, los alimentos, no tenemos ningún problema, ni en la preparación, ni en los productos. Directora, debido a que la institución acá no cuenta con un área de cocina, usted nombra creo que a cada madre para la preparación y así los niños nutrirse de este desayuno que ofrece el programa. Así es, las madres lo preparan, una mamá por semana, según orden de lista y lo traen para acá. Lo preparan en casa, luego lo vienen trayendo para acá para que puedan consumir los niños. Y así se hace. Lo importante, como usted dice, ¿no? Esta remesa de estos productos llegan y con las fechas adecuadas y con todo, que no hay ningún tipo de problemas hasta el momento aquí no se ha suscitado. Y esperemos pues que ese control que se haga sea lo mejor para que así los niños también, como se dice, son productos nutrientes en la cual el gobierno se ha dado pues de este programa Caliguarma. Así es, como le digo esto, nosotros tenemos y el comité también del CAE, tenemos mucho cuidado en revisar la fecha de vencimiento y también para el consumo de los niños, para que no puedan ser perjudicados o dañinos a su salud. No tenemos ningún problema, ¿no? Todo conforme. En cuanto por acá también de repente reciben ustedes la visita del Ministerio de Salud, como es Minsa, para los niños, ya que en estos días pues usted es testigo, estamos sufriendo bajas temperaturas, de repente por ahí para prevenir alguna enfermedad bronquial. Sí, sí, sí recibimos durante todo el año, vienen de visita a veces cada dos meses, vienen del centro de salud, pero en estos momentos mis niños están en óptimas condiciones, no tenemos ningún tipo de enfermedades que le hayan suscitado por acá en este centro. Muy bien, entonces eso significa, en cuanto también aquí, usted sabe, Chicamita siempre ha tenido los problemas de que no hay agua, ¿no? Y eso es muy importante para acá, para la institución. ¿Cómo van con ese servicio? Bueno, por el momento estamos muy bien, ahorita ya se arregló, se ha solucionado el problema del agua. Es cierto, carecemos de ese elemento, pero por el momento estamos ya, estamos muy bien con el agua, está todo perfecto, ya han arreglado me parece la bomba y estamos, sí tenemos ese elemento principal y primordial como es el agua. Muy bien, muchas gracias.